¿Quieres meter el huevo, po'? ¿Quieres que te chuclee? ¿Quieres que te chuclee? ¿Quieres que te chuclee? ¿Quieres que te chuclee? Mirá pues que te dejó aquel día todo chupeteado aquella... Te dejó todo chupeteado Te dejó todo chupeteado aquella... ¡Papá! ¡Papá! Ya viste, no puedes manejar este bus Esa es la guava, como le dicen los dominicanos Yo viste que no sirve para nada este... Yo viste que no sirve para nada este...